tutorial de cómo vestirse del titán speckerman mejorado en brookhaven este vídeo lo hago de nuevo ya que el anterior vídeo los códigos ya no funcionan así que en este nuevo vídeo les muestro nuevos códigos para vestirse de titán speckerman mejorado vamos a ropa y en la lupa o sea el buscador escribimos titán suites pique ustedes pueden elegir la ropa que más les guste ahora en pantalones escribimos titán formales pique ahora vamos a accesorios y a sombreros y escribimos cabeza de sp normal ahora tocamos en el muñeco rojo y luego nuestro ebetar y nos quitamos el cabello volvemos a accesorios y vamos a bolsos y escribimos núcleo sp retrabajado ahora vamos a mochilas y escribimos sp rojo reelaborado ahora escribimos chet pack de robot después vamos a accesorios de hombros y escribimos right metal por último vamos al muñeco rojo de nuevo y nos cambiamos el color de piel a color negro y listo así nos quedaría nuestro titán speckerman mejorado y listo así nos vemos en el próximo video